Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a En 5 Minutos Roll. Hoy vengo a traeros el resultado, que aquí tenéis un pequeño spoiler, el resultado del concurso que hemos hecho esta semana, el concurso de la semana del máster, ¿vale? Y estos son los 4 ganadores, ¿vale? Marcos Pastor, Marcos Galán, Gatita Oscura y Martín de Lama, ¿vale? Procederé a ponerme en contacto con ellos lo grandes posibles, pero para ver, como teníamos 2 Macadabres, un Unreal y un Segreto de los Nimble, que es hacerlo un poquito más al azar, he venido a esta página, ¿vale? Para que me seleccione un ganador, luego haremos otro ganador, quitando a que salga, y que así decida quién se lleva el Unreal y quién se lleva el Segreto de los Nimble, ¿vale? Intentaremos que esto sea lo más transparente posible, quería hacerlo en directo, pero tengo problemas con el cortafuegos y no puedo, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle a Enviar y Marcos Galán es el ganador de Unreal, que era el primero que teníamos, así que te quitaremos de aquí, Marcos Galán, enhorabuena. Y vamos a ver quién es el ganador o ganadora de El Segreto de los Nimble Kings. Martín de Lama. Pues enhorabuena, Martín de Lama, tú eres el ganador de El Segreto de los Nimble Kings, y por lo tanto ya queda que Gatita Oscura y Marcos Pastor sois los afortunados ganadores de una copia de Macadabre, de No Control Z Games en PDF, ¿vale? Voy a intentar ponerme en contacto lo antes posible con vosotros, a través de, creo que me aparecerá el email en la página, así que os mandaré un email a cada uno con el código para que os metáis en la página de No Show Roll o de No Control Z Games, ponéis ese código y os podéis descargarle el PDF. Así que muchas gracias a todos los que hayáis participado, ha sido, ha tenido bastante acogida el concurso, así que estamos muy contentos y creo, bueno, creo no, o sea, quiero, me gustaría seguir haciendo más sorteos, ¿vale? Para premiar de alguna manera el que nos sigáis, ¿no? Día a día y que aguantéis los coñazos y los tonos que os damos a ver. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!